Yo recuerdo, mira esta leyenda urbana que leí en el Seminario Urbe. Claro, otra jaleo. Claro. Que era la mujer que murió porque ella tenía un novio, que tenía un machito. Ok. Y ella, en un acto sexual, en un acto de sexualidad profundo, digamos, de excitación, ¿no? De entrega. De humectado, digamos. Se metió la mocha. La mocha es esta palanca. Se metió la mocha completa en la vagina. En la vagina. Y algo pasó que murió. En la mochara. Se murió montada, o sea, cogiendo la camioneta. Ah. Coño. O sea, la camioneta la mató de una cogida. La mató, hasta la cogieron duro y la mataron, ¿me entiendes? Ok. Pero bueno, esa era una leyenda urbana y ese cuento fue medio famoso en Caracas. Lo recuerdo bastante debidamente. Yo me acuerdo de eso. Y era como que la que murió porque se cogió la camioneta. Yo me acuerdo de la de que los chocolates Jet traían droga. Los peores chocolates. O los que traían calcomanías, stickers, que esos tatuajes de... Ah, que eso trae cáncer. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Hena? No, no. No son los de agua. Los temporales. Los temporales. Los de chicle. Los que te pones con agüita, sí. Bueno, que eso traía también como daban cáncer. Igual que los chupichupis o los chupis. Los bonais. Los bonais, pero los bonais son más nuevos. ¿Cómo se llaman los chupis en el mundo? Huevo y hielo. A mí me pasó que mi mamá me decía que... O sea, la leyenda urbana de los zapatos que tenían luces que te daban cáncer también. Que es loco que hubo una época en la que todo daba cáncer culturalmente hablando. Pero hoy en día, de verdad, todo da cáncer. Sí. Esa no es mentira. O sea, tú hablas bien de la... O sea, tú revisas bien la cantidad de comida que tú... El tipo de comida que tú comes y hay un porcentaje importante en ciertas cosas que te vuelven mierda. Y siempre hay como estudios que se encuentran que sí. Cuando estábamos creciendo era el amarillo número 5 lo que daba cáncer. No comas doritos porque eso te da cáncer. Mira, un bonais o un chupichupi se llama un hielito. Es el nombre más reconocido. Ok. De acuerdo con los regionalismos de cada país, recibe los nombres de bambino, bolillobolo. Bolillobolo. El bolillobolo. Mira, tengo el bolillobolo aquí, ¿oíste? Rojo de fresa. Si le das duro te sale... Bueno, bolis. Que ni siquiera, a pesar de lo fálico, uno no se mama un bonais. No, tú no te comes un bonais así. No, tú muerdes la esquinita. Como un tipo, como un tipo. Sí, claro. O sea, ¿tú no comes un bonais así? No, no, no. Tú no te comes un bonais como te comes un cambur. ¿Entiendes? No, pero hay un punto en el que capaz sí abres completo la parte de arriba y no solamente la esquinita. Y si tienes que empujar desde abajo para que... Te lanzas así. Claro. Mira, bolillobolo, bolis, bollo, charamusca, chupichupi, aquí está, chups, congelada, cubos, durofrío, los durofríos, también he escuchado que lo hicieron el durofrío. Está bien. Duros, flash, flash, gelatina de hielo, helado en bolsita, hielitos, jaimitos, juguito congelado, marcianos, naranjú, raspaditos, sabalitos, saborín, entre otros. Es decir... Demasiado nombre. Tiene un montón de nombres, tiene un montón de nombres. Hay mucha... Hay... En Brasil, gelatiño. Claro, cómo no. Yo tengo... Los brasileños se deben quejar de... Se deben quejar del cliché, pero es que se llama, coño, o sea, bonaisiño. ¿Entiendes? Y también había otra que... Otra de estas leyendas urbanas media express, que era que Thalía se quitó las costillas y las ofreció al diablo para nunca engordar. Así era la... Igual que el Marini Manson, ¿no? Sí, Marini Manson, como que sea. Pues estaba tiquet para mamazar el huevo. Se inventa mierda. Mira esto aquí, ya en la lista de la lista de las... Sí, sí, sí. Lo hace con Lipa. No, bueno, imagínate. Con Dua Lipa. Dua Lipa, claro. No, bueno, bueno. Gracias por ver el video.